Bomberos de Guadalajara encontraron el cuerpo de un hombre cuando realizaban la búsqueda de José Eugenio, quien desapareció hace una semana luego de ser arrastrado en su vehículo por la corriente de la lluvia que cayó en Tonalá y su automóvil fuera localizado en la Barranca de Oblatos, pero de él nada se sabe. A decir de los bomberos, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición y no corresponde a las características físicas del hombre que es buscado por varias dependencias municipales. Debido a la dificultad del camino, el cadáver fue rescatado con equipo de cuerdas para entregarlo al servicio médico forense, quien realizará la autopsia de ley para determinar la causa del fallecimiento, además de tratar de identificarlo con pruebas de ADN. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.